Además, hoy hemos conocido los datos de la encuesta de población activa de la EPA. España sumó 434.700 ocupados en el segundo trimestre del año, de abril a junio, un 30% menos que en el mismo periodo del año anterior y uno de los crecimientos de empleo más débil junto al de 2022. Desde el sindicato CESIF, por su parte, advierten de la alta temporalidad en las administraciones públicas. Miguel Borra es su presidente. Desde CESIF estamos muy preocupados por las cifras de temporalidad en nuestras administraciones públicas. Quedan cinco meses para que cumpla el plazo que marca la ley y la temporalidad sigue en el 29%. Se han iniciado numerosos procesos de estabilización, pero nos tememos que van demasiado lentos.